Y me gustaría decirlo en español, si tienes muchos problemas económicos de salud, quien te ayude a pagar tu aseguranza médica, si ya estás cansado de trabajar en el campo a la edad que tenemos nosotros, si ya estás cansado, no tengas miedo a hacer un cambio porque puede ser mejor. Y podrías ganar más dinero y con menos esfuerzo, solo está en ti tocar la puerta. Pero para los trabajadores del campo aquí nos ayudan mucho. Estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida y mi familia también porque hay mucha estabilidad económica. Es lo que uno busca cuando sale de la casa, ganar dinero y ayudar a nuestra familia. Que nuestros hijos crezcan, tengan educación y con el trabajo de nosotros les podemos ayudar. Gracias. 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 Gracias.